Antes eran trofeos, con un mono de plástico, nos tenían felices. No, ahora son remolques y caballos y camionetas y la frega. Mi vieja me dice que en qué mala época nací. Pues nos acabamos de bajar del avión, nací a unas horas, y llegamos a charrearlo luego. Y al puro entró en un mariacho y la marcha de Zacatecas. Mira, soy lampiño, pero se me paró en los pelos. Mi papá nunca fue de caballos bailadores, y sin embargo ese le repiqueteaba el paso. Era muy bueno, se mecía él por naturaleza, y muy bueno de rodeo. Y me decían, bájatele a los ocho segundos, bájatele madre, me le bajo a la hora que se pare. Hola, ¿qué tal amigas y amigos? Yo soy Alma Coronel. Hoy los saludo, me siento muy contenta, saben. Estamos visitando los altos de Jalisco, pero hoy especialmente venimos a una hacienda. La hacienda La Llave, un lugar muy conocido, pero yo quiero presentarles a un hombre que admiro mucho. Ahora sí que voy a decir, es un ícono de la charrería y de los mejores coleadores de México. A don Rafael de la Torre, muchísimas gracias. Muy amable, Almita. Gracias a ustedes que se toman la molestia de venir acá a su humilde casa. No, al contrario, yo le agradezco que nos reciba, que nos haya abierto las puertas de este lugar tan hermoso. Mira, bendice Dios, de perdida lo queremos mucho, porque nos enseñó mi papá y mi mamá a querer esto, porque nunca ha dejado de ser de la familia. La hacienda La Llave tiene 400 años de ser de la familia. Entonces, pues nos sentimos muy orgullosos y muy agradecidos con Dios primero y luego con nuestros padres que nos lo hayan dejado. Mi papá fue uno de los creadores de caballos muy, llegó a tener hasta 600 yegues, mi papá. Y, pues, siempre muy buenos vaqueros, muy buenos vaqueros. Y él era un señor muy querido, ¿no? Porque haya sido mi papá y mi mamá. Ellos fueron hombres que se ganaron el respeto. Sí. Y me dio mucho gusto que haya sido entrevistar a Alejandro Sandoval. Don Alejandro. Ah, viejo brigón. Lo conoce. Pero muy bien, pues él me enseñó a colear. Don Alejandro fue su... Don Alejandro fue mi maestro. Su maestro en las coleadas. Sí. Hubo muchas gentes que me dieron consejos, orientación o como le quieran llamar. Pero Alejandro se preocupaba hasta de cómo cuidarme el caballo. Me decía, usted nomás dígame a qué horas voy a entrenar para tenerle su caballo listo. Porque eso es muy importante, Alma. Si un caballo recién bebido de agua lo metes a fregarlo, se ve enojada. Y tenía toda la razón Alejandro. Y él nos los ponía los caballos, nos los colgaba, daba agua temprano y los peinaba y los ensillaba y los mantenía atacados bien. Los caballos, ya a la hora que entrenábamos el caballo, después del trabajo, le daba un puño de zacate para que no les cayera el agua fría en la pacha. ¿Para que amortiguara poquito? No, pues para que no se encoliquen los caballos. Ah, o sea que sabía muy bien el cuidado. Claro, un hombre con muchos conocimientos, muy vaquero. Sí. Más que todo, muy buen amigo, ¿eh? Ah. Excelente amigo. Una gran persona. Lo quería. Aquí se le recuerda con mucho cariño. Qué bonito. Y bonito. Oiga, don Rafael. Y entonces, bueno, ya me está comentando, don Alejandro fue de los que lo enseñaron. ¿Y a usted le gustó? Soy el más chico de la familia, soy el número catorce, ¿eh? O sea que tuvo tres hermanos, trece. Trece. Pero se murieron cuatro niños chiquitos. Y vivimos diez a la última. Una familia grande, qué bonito. Muy grande. Cuatro hombres y seis mujeres. Ah, eran más mujeres. Muy lindas, mis hermanas, todas ellas bonitas. Sí, bonito. Pues me imagino que bonito. Vean a don Rafael, esos ojos, miren nomás. Tuvimos unos padres hermosos, ¿eh? Sí, me imagino. Muy bonitos. Hacían una pareja, pero enorme de bonita. Dime el nombre de sus padres, por favor. Don Gabriel de la Torre. Don Gabriel. Sí, pues don Alejandro me habló mucho de don Gabriel de la Torre. Era mi madre, hermosa, una mujer bonita, 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 bonita. Bueno, pues qué no, dicen que a un ciego lo mataron porque no alababa su bordón, tú. Pero aquí, ahí los tienes a caballo, mira. Ellos son sus papás. Sí. Oiga, ¿se parecen muchísimo a usted? Pues bueno, yo a él. Bueno, usted a él, sí. Yo pienso que sí. Sí. ¿Usted es el que más se parece de sus hermanos a su papá? No, fíjate que dormía muy a gusto mi papá porque todos nos parecemos a él. Sí, dijo, son mis hijos. Sí. Ahí estamos los tres dueños del rancho, Manuel, que Dios se lo llevó ahora con la méndiga enfermedad esa. Con la pandemia. Con la pandemia. Ah. Y mi hermano Nacho, que ahorita te lo presento ahí en el corral, ando ocupado, pero. Pero allá está. Pero allá anda y es médico y es muy buena bestia. Se me hace que ahorita lo saludamos en cuanto llegamos. Y me dijo, si viene con Rafael, váyase para allá de aquí ladito. Sí. Es buen chaparrito. Sí, y sí se parecen porque yo de hecho dije, es don Rafael y me dijo, no, no soy, pero él está allá. Pues mira, ahí está mi papá y eran muy bonitos, padre. Oye, y esta foto que tiene de estos novios, ¿quiénes son? Mis abuelos, mi abuelo Gabriel y mi abuela Soledad. Ay, qué bonito. Cuando se casaron. Ay, qué bonito. Y ahí está, todos los diez, mira. El más guapo es el que está en las piernas, ¿eh? Ah, ese soy yo, diga, ¿eh? Miren, qué bonita foto. Y el señor de las barbas es mi abuelo materno, que era doctor, el doctor Luis Gutiérrez. No, pues qué bonito lugar, mire, aquí estamos. Está lleno de recuerdos, ¿eh? Lo dijo usted, vean, cuando entramos, dijo, vengan a donde tengo tantos y tantos recuerdos. Cuentos. Fue, fue lo, nada. Ay, fui juntando tiliches. Sí, no, 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 es que no son tiliches, ¿verdad? Todo esto yo creo que ha sido algo muy importante para usted y por algo están aquí. Por algo están aquí, sí. Sí. Oiga, me platicaba de esta oración de un chap. Preciosa, me la abordó en Punto de Cruz mi secretaria, doña Mari, que le vivo agradecido. Y están los cuatro fierros, el de mi papá, que fue de Manuel, mi hermano, el de su servidor, el de Nacho, mi hermano, y los dos doctores abajo, Gabriel, que era el dueño de la ganadería de Toros Bravo, tenía un cartel que por ahí está en Jalos, en una cantina, todo. ¿Cómo? Sí, bien bonito. Allí van los toreros, son muy diablos. Y de 1901, entonces mi abuelo Gabriel fue el primer ganadero de ganado Bravo. Y luego le siguió mi papá y luego le siguió Gabriel, mi hermano. Ay, qué cosa tan bonita. Es mi primer montura. No. Sí. Y es pequeñita. O sea, que lo montaron cuando tenía que... Y ahí están mis primeras espuelas y el primer freno de mi primer caballo. Pero vean esta sillita. ¿Qué tenía? ¿Dos años? No, no, no. Ya como tres, cuatro años. Es un hermoso. La conservo con mucho cariño. Y ya le tocó a Rafa, a mi hijo y a todos. Ay, mis sobrinos la han usado. Pero se las presto y inmediatamente que vuelva a su lugar. Que dijo, por favor, va de regreso también, ¿no? Solo va para allá. Así es. Uy, guau. Pero, ¿y esta quién se la mandó a hacer su papá? Sí. El amo don Gabriel, pues, quien más. ¿Qué dijo don Gabriel? Háganle una silla especial a mí. No, no, a todos nos tenía. ¿A todos? Nunca tuvo diferencia mi papá, para nada. Todos parejos. Parejos o chipotudos. ¡Qué bonito! Sí. Entonces, ¿cada quién tenía su silla? Cada quien, sí. ¡Oh, guau! Pues, es hermosa. Imagínense ustedes cómo estaba don Rafael cuando se sentó ahí. Y ese era el dicho de mi papá que disfrutaba. Nada nos hace tan felices como cuando hacemos felices a los demás. Ese estaba en el comedor de aquí de la hacienda. Bueno, hablar de los altos de Jalisco y hablar de sus charros, es hablar de grandes charros. Fíjate que no mentira, ¿eh? ¿Verdad que no? No. Hubo gente muy valiosa aquí. Sí. Mira, Alma, yo siempre lo he dicho, ni nunca me he sentido ni más ni menos que nadie. ¡Qué bonito! Yo daba lo mejor de mi parte para que la gente merece respeto. La gente que está sentada en una grada merece respeto a que le demos, si va, paga un boleto para ver un espectáculo, le perdí que no sea un ridículo. Que se vaya bien contento. Sí, y como charro, Alma, yo pienso que lo más satisfactorio para mí fue ir a representar a mi país, a Centro, Sudamérica, Estados Unidos, y fui cuatro veces campeón. En vida de mi papá era yo muy niño, bien bonito, porque mi papá tiene 57 años de muerto. ¡Oh, ya muy hace mucho! Muchos años. Y nos ha costado un trabajo de la patada conservar esto y mantenerlo con el sabor de rancho. Sí, sí, porque guarda, guarda todo ese sabor, y desde que uno llega y entras, te transporta como a otro espacio. La capilla es hermosa, la hacienda es una casa de trabajo, pero conservada con el sabor de una hacienda de trabajo, un rancho de trabajo. Y es que podemos hablar de que sigue siendo una hacienda, o sea, no ha perdido su trabajo, o sea, sigue funcionando como tal su esencia. Mi hermano Nacho, ahorita vas a ver ahí en el corral, el herradero al estilo antiguo, alazo y pial y fierro y columbre y cuatesonadas, becerras y todo el trabajo que se hacía antiguamente, ahora se hace, todavía aquí. Y es que son varias personas las que participan en el trabajo de hoy. Muchos amigos, es cuando aprovecha uno de invitarlos, un taco de frijol, es que están invitados. Ay, gracias. También. No, y es que nos pasó muy curioso, porque íbamos llegando y vimos a muchos hombres saliendo en caballos, incluso comentaron a los compañeros, ¿va a haber rodeo? Y le dije, no, van a errar, creo, algunos animales, porque se veía así como mucha algarabía, como alegría, compañerismo, compadrasgo. De eso se trata. Sí. De eso se trata, exactamente, de convivir y disfrutar con los amigos, lo que Dios le da a uno, compartirlo, la alegría. Sí. También. Nomás faltó una música de viento, tú sí sabes de eso. En la música, para que se sienta todavía más, pero no, no hace falta. Pero no, no hace falta. Le dije, Nacho, pon una bocina, aunque sea. Y con eso se hace la fiesta. No, no, bien, todo bien, bendice a Dios. Ah, mira, déjame te enseño esta escultura, que es mi mamá, a caballo, la mandó a hacer mi hermano Gabriel y me la regalaron a mí, me la regaló mi hermano Gabriel a mí. Y hay copas y trofeos. Antes eran trofeos, con un mono de plástico, nos tenían felices. Dice, no, ahora son remolques y caballos y camionetas y la brega. Mi vieja me dice que en qué mala época nací. ¿Por qué? Cambiaron hasta los trofeos. Pues no, pues a mí me dieron puras monitos. No, 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 pero pues aquí está todo un mundo de recuerdos, de logros, de grandes reconocimientos. Sí, en 1970 me tocó ir a El Salvador y nos hicieron charrear en un campo, en una cancha de básquetbol con 16 centímetros de arena. A la hora que se agarraban los caballos, se caían, pues se resbalaban en el cemento. Nomás lo adaptaron poquito. Nomás poquito. ¿Qué reto para ustedes? Sí, sí, sí. Nos dimos unos caidazos buenos. Pero no tenía miedo. Los charros que fuimos, fuimos siete charros. Sí. Que de los cuales nomás quedamos dos vivos. Ah. Hijo de la fregada, muy feo. Ya. Muy feo. Pero no, pues es la ley de la vida. El trabajo es nacer. Y ahí para adelante es que te vas a morir cualquier día de estos. ¿Eh? El trabajo es nacer, sí es cierto. El trabajo es nacer. Y estando aquí cualquier cosa puede pasar. Hijo, muy feo. Sí. Como que no tengo muchas ganas de que Dios, nuestro Señor, compre mi carta ya. Todavía no. No, ya no. Dios no. Pero bien bonito. A ver, don Rafael, y platíqueme más de esa experiencia. ¿Se va el equipo? ¿Van a representar a México? Pero era como un premio que nos daba la Federación Nacional de Charros, ¿eh? Ah. Que era una selección de poquitos charros que íbamos a representar al país. Pues qué emoción. Cuando le decían, son ustedes los que van a ir. O sea, imagínense representar a nuestro México. Se siente bonito. Se siente bonito. Sí, no me imagino. Sí, fíjate. Pues nos acabamos de bajar del avión, así unas horas. Y llegamos a charrearlo luego. Y al puro entró en un mariachi en la marcha de Zacatecas. Mira, soy lampiño, pero se me pararon los pelitos. Sí, me imagino. Sí, se siente muy bonito. Se siente muy bonito. Íbamos por una semana y duramos tres meses. Ahí cálale. Y les gustó. Sí les gustó. No, no le dimos recio. Una semana, tres meses, qué diferencia. Sí, muy a gusto. Pero soltero. Y tenía... Es lo que le iba a preguntar, me ganó. No. Todavía no me capturaban. Todavía no. Iba solterito. ¿De qué edad iba en esa ocasión? ¿Cuántos años tenía? Ay, hijo. En el 70. Tengo 75 años. Ahí, rebajale. Así, hagan cuentas. Jovencito. Bien jovencito. Sí, bien bonito. Soltero y... Me imagino que traía su pegue allá. Fíjate que... Fue muy socorrida mi vida de jinete. Sí, me imagino, la verdad. Gracias a Dios, sí. Mira, es sombrero. Es el de mi bisabuelo, don José María. Ese viejito era el mero dueño de la hacienda a la llave. ¿Y ese fue su sombrero? Era el sombrero de él. Me dice, ¿por qué no lo arreglas? Porque le quito el valor. Ah, claro. Oiga, pero aparte, qué buen sombrero. Sí. Porque ya, échenle los años que tiene. Todos. Y fue usado, o sea, no... Ese sombrero también era de los de mi papá. Ajá. Que la mayoría de sombreros son... Tenían la misma entrada de cabeza. Sí, es la misma medida. Le queda como si fuera hecho para usted. Menos mal. Sí. Porque hay unos que se lo sientan hasta las orejas. Que se bajan, ¿no es? Se bajan y son incómodos. Los débiles. Digo, hombre, de perdida, métanle un... Un rellenito aquí. Un rellenito. Para que no se baje. Sí. Porque vamos a hablar que en la indumentaria y del traje charro, el sombrero es una parte muy, muy importante. Fíjate que... Mi papá me dijo, como trata uno su sombrero, trata uno a las mujeres. Oh. Eso está interesante. Nada, para que vean. O sea, que ven que trataba muy bien a su mamá. Sí. ¿Verdad? Aquí está dicho. Aquí lo está contando todavía. Fue un sombrerero don Tomás Vargas Heredia. ¿El qué? El mejor sombrero. Había Torises y don Tomás Vargas. Pero los de Tomás Vargas, a mí fueron los que me gustaron. También eran bonitos los de Torises, pero él hacía más para los artistas. Ah, ok. Don Antonio Aguilar venía seguido aquí a la hacienda. Lo quería mucho mi papá. Y don Antonio, mi papá. Sí, don Antonio. Mis Gabrieles, le decía. Mis Gabrieles. Y la señora Flor, el que vino, Toñillo fue, Toño, su hijo, fue el... Pepe no le tocó venir con su papá aquí. Pero Toño sí, recién nacido, venía chiquitillo. Y aquí estuvo don Antonio. Ah, pues mi papá. Tenía un mundo de potrillos. Bajaron la manada y... Mira, y este, y el otro, y este canelo, y este colorado, y este retinto. A ver, fíjense bien los que escogió Antonio para que se los lleven a Tallago. Y se los regalaba. Los que le hubieran gustado, se los pudiera llevar. Sí, y a Manuel, mi hermano, lo mandó en una troca a Fargo. Ocupaba uno en las subidas, bajarse, empujar. La potencia, la potencia. No, eran muy fuertes, pero no avanzaban nada. Y Manuel, mi hermano, fue a llevárselo. Y nos vio allá, Manuel, mi hermano, con una sobrina, una prima de Antonio Aguilar, de Villanueva, tú. Sí. Bien bonito. Si no, no se nos enredaban mucho las mulas, tú. Me imagino, no, definitivamente. Oiga, pero que cuando fui a entrevistar a don Alejandro, él me comentó. Sí. De que don Antonio Aguilar venía mucho aquí. Sí. Porque él trabajaba, pues, para la familia de ustedes. Y nos comentó en esa entrevista que a doña Flor Silvestre le gustó mucho un caballo que tenían aquí. Si es este, ¿verdad? Que es Rosillo. Que incluso así titulamos el video, pues, el caballo que Flor Silvestre no pudo tener. Ponme, ponme cuidado, Alma. En tu entrevista dije que, eran 50, le hice un cheque a don Antonio Aguilar por un millón de pesos a mi papá. ¿Para el caballo? Para mi papá valía más su caballo que el millón de pesos. Que dijo, no, no se va. No, no. Y no se fue, ¿verdad? No. Y el caballo se quedó aquí. Tuvo, ese caballo yo creo que es uno de los más longegos y luego que dejó más crías, ¿eh? Ah, ¿sí? Sí. Unas 300 crías o una cosa, ¿sí? Pero, a ver, platíquenme un poquito por qué se enamoraron tanto de ese caballo. Digo, imagínate un cheque que hizo don Antonio. Era único en la República Mexicana, fue un caballo que, así, ese día exactamente de esa foto, lo pesamos en Guadalajara, en el rastro. Sí. Y pesó 850 kilos el caballo. ¡Au! Era un cuacomano. Y don Antonio le, le sabía pisar la sombra a mi papá. Mis gabrieles, me permites partir plaza en él. El palomo era un caballo enorme de bueno, pero era chiquito, y el rebelde, y el lucero, que eran los caballos que hicieron a don Antonio. Y, y, pero no, don Antonio, me permites partir plaza en tu caballo. Primero bajaba mi papá, vámonos, para abajo, vete a un palco. Y luego don Antonio salía en el carro así, y era un caballo que donde oía la música hasta se cimbraba la plaza. Le gustaba de corazón bailar el cuaco, pero porque nunca, mi papá nunca fue de caballos bailadores. Y, sin embargo, ese le repiqueteaba el paso. ¡Ah! Era muy bueno, se mecía él por naturaleza, que eso es lo bonito. A mí yo ahí veo a los, a cueras y cueras y espuelas y espuelas. ¿Para qué bailan? Pobrecitos pinches caballos, levantan las patas como cinco centímetros del suelo. Pues es que lo hacen con una fuerza, ¿eh? A fuerza. No lo hacen por gusto. No, pero este sí. Sí, ese le nacía la bailada. ¡Ay, está! Muy bonito. No, pues por algo su papá dijo, no, mi caballo vale mucho y nada. Hubo dos caballos muy importantes para mi papá. Uno que no me tocó ni de relajo conocerlo, que se llamó el tindre. El caballo fue un caballo que es juventud de mi papá y recién casado. Hay una historia de que, perdón, cuando llegaron de Luna de Miel, llegó y le dijo a Antonio González, que es el beige, le decía a mi papá. Sí. Y le dijo mi mamá a Antonio, ¿cuál es, qué es lo que más le gusta a don Gabriel aquí en la siena? ¿Su caballo timbre, doña Anita? Ah, pues, metan, arreglen la recámara para que duerma el caballo en la recámara. ¿Qué? Sí. Ah. Y durmió el caballo en la recámara de mis papás. Y luego mi papá, ah, dijo, pues, ¿cómo me voy a quedar? Ahora, ¿veis? Lleva la cama de nosotros a la caballeriza para pagar la visita al timbre. Era especial, mi papá. Quiero mi cama ahí, para pagar la visita, que el día se quedó acá en mi cama, en mi recámara. Fue una cosa tan bonita. Ahora te digo que tuvimos unos padres excelentes, bonitos, educados, decentes, carismáticos, todo tenía. Sí. Mi mamá muy humana. Mi mamá, como era hija del doctor don Luis Gutiérrez, mi abuelo, yo creo que se sentía doctora ella también, porque le, le, ella inyectaba a todos sus mozos aquí en el rancho. Ándele. Sí, cuando el paludismo y eso, mi mamá, ella curaba. Y Antonio, ¿veis? Se muere en Guadalajara, le da un coma diabético. Y mi mamá en la ambulancia con su mozo, en, al pie del cañón. Como si fuera familia. Como, no los veíamos, por eso, Alejandro, o sea, Alejandro vivió una vida aquí, hermosa. Sí. Preciosa. Y lo quisimos igual. Sí, y, de hecho, se notó el día que lo fui a entrevistar, cuando él empieza a adentrarse en sus recuerdos y nos empieza a platicar su estancia en este lugar, donde yo jamás me imagino estar y aquí estoy hoy, se le veía en su rostro, se le notó en sus ojos esa nostalgia y ese buen momento que vivió aquí. Porque, de veras, era un monarropero bonito. Era tan bonito el convivir con mis papás porque nunca había diferencia. Siempre había un lugar para ellos con respeto. Mi papá siempre y mi mamá le exigían el respeto. Cuidado y le levantáramos la voz. O sea, un trabajador, uuuh, se volvía de cohetería mi papá. Ah, nada, de que ustedes se van a sentir los jefes y van a minimizar a los trabajadores. Nos ponía a servirles a ellos. ¿Qué? Sí, sí, era muy bonito. Era algo diferente, sí. ¿Quieres que pasemos a otro lugar? ¿Vamos? ¡Claro que sí! ¿Y me dice don Rafa que aquí era? El corredor de los caballos. Aquí se encillaban los caballos y, ¿ves tú? Hay puros caballos aquí. Sí. Puros caballos, para donde le volteé. Colgaban los garañones aquí. Mi papá se acostaba en aquella piedra. ¿Qué él decía? La cama de piedra. Y es cierto, pero hasta donde... ¿Qué es? Para colgar los caballos, ¿verdad? ¿Son cabecitas de caballos? ¿Y no es el puro arito? No, no. No, aquí está todo muy bien detalladito. Porque me dice que le han comentado de que cambie el piso. No, pues, ¿cómo lo voy a cambiar? Si tiene este empedrado, tiene más años que Matusalén. Ya su buena historia. Este corral se llenaba de caballos. Llegamos un día en las aguas en sillar 40 caballos para invitados y sobrinos y nietos y la fregada. ¿40? Y mi papá, cuando llovía mucho, no, pues, no cayeron los caballos al corral. ¿Por qué? Porque desbarataba uno los potreros. 40 caballos andando. Imagínense. Habría brecha. Entonces, mi papá era muy vivo. Te toca hacer la sopa. Pues, hacer la sopa, pues, ni modo. ¿Ah, sí? O sea, véndenle a lo que se ofrezca. Sí, sí, sí. Él era un hombre muy conocedor. Él sabía mucho de campo y de ganado. Él era un hombre muy trabajador. Encillaba muy temprano a las 4 y media, 5 de la mañana. Muy temprano. Pero, pues, es que era un terrenal lo que tenía. Y ya para cuando regresaba a desayunar a las 8, 8 y media o más tarde, a las 9, te daba santo y seña de que en el potreros San Miguel, que tenían las vacas sardas negras, estaban paridas las fulanas, las sultanas, tienen becerros, tienen becerras. Te daba santo y seña de todo el ranking. ¡Guau! Ahí era un hombre muy campero, muy... O sea, pero tempranito se iba, daba todo su recorso. Y solo. Ah, es lo que le iba a preguntar, no llevaba... Nadie. Y lo hacía de esa manera. Sí, él... ¿Por qué? Porque no buscaba ni las puertas de mi papá. Ya sabía. Donde quiera aventaba el caballo y brincaba a las cercas. Entonces, él, donde allá había el ganado ahí, brincaba para el otro potrero y vámonos y le seguían. Y a seguirle. A la hora que salíamos con él, imagínate nomás. Un caidero, muchos, donde brincaba el caballo, el caballo para un lado y el chango para el otro. Pero no, a fuerzas nos enseñamos, ¿eh? Sí. Sí, sí, sí. Mi papá era especialito. O sea, a base de golpes aprendieron cómo hacer las cosas también, ¿no? Dicen que a los carambos se hace un lojinete, tú. Sí. Aquí ando ahora sufriendo. Te digo, mi mamá era muy inteligente, me dijo, ay, hijo, ojalá y Dios te permita llegar a viejo. Te van a salir todos los golpes. Era muy especial yo. En la pierna derecha tengo 28 fracturas. El esternón, las costillas, la crestilea que izquierda, esta es la que me está matando ahora, me está cobrando la factura. ¿Y se acuerda de su mamá? Me acuerdo de mi mamá que me dijo. Si es que Dios te permita llegar a viejo, te va a doler todo el niño. Y sabías palabras, ¿verdad? Pues ahora le digo que ahora le pida a Dios nuestro Señor que me quite la dolencia. Por favor, mamá, hágame ahí. Fíjate que... La intersección. Yo creo que a mí me dio el mentado COVID ese. Sin darme cuenta cuando no era famoso. Porque ardía en calentura, bañaba la almohada de sudor, todo muy mal. Pero pues no sabía de la enfermedad esa. Yo tragué aspirines y tragué lo que se me atravesaba, me lo tomaba. Y remedios de que el rancho me dieron de todos colores y sabores. Y también, y a todos, a ver qué dijo, uno tiene que hacer provecho. Pero de ahí para que me falle mi pierna izquierda. No tiene fuerza. ¿Sabes? Por ahí sea con que me deje caminar con esto. Con eso está bien. Más que todo. Oiga, y platíquenme, todas esas lesiones que tiene en su pierna fueron por andar en... ¿Gineteada? Sí. Gineteando. Fue mi suerte predilecta. Ginetear la caballada, las llevo. Fue colear y fue lo que más destaque también. En las coleadas. Y lazando fui, aunque les duela mucho, Charro, pero en 1967, sumale a los años, es un reatal de años, fui el primero que tiró resortes y cambios en un congreso nacional. Y quedé campeón nacional en Tepic el 6 de mayo. Miren, me lo he perdido. En 1967. 6 de mayo de 1967 en Tepic. Tepic, Nayarit. Ah. Y fue una odisea para llegar, ¿eh? Pues es que está leí. No, no, no. Mi por favor, en paz descanse, un señor que me quería mucho, don Augusto Pérez, me llevó en una camioneta Ford Gris. Y a la subida de tequila allí, calentóse la camioneta y nos largó la camioneta. Ahí vamos de raíz. Y llegué a la charreada, al puro carabazón. Pito Sánchez, Lolo me dio una pastilla. Tómate esto. Pues yo me la tomé. ¿Qué será? Pues total, resortes, un cambio y ten. Y me tocó ser campeón. Y saliendo de la subida, me topo a Chuy Antuñano y me dice, a ver, dime el resorte. Sí, lo hago, pero el cambio, ¿cómo va? Se lo dije y me empató en el primer lugar. Era un gran lazador, Chuy Antuñano, un charrazo. Conocí tanta gente buena para lazar, buenos para jinetear, buenos. Me tocó convivir con la última camada de charros bonita, organizada. Sí han cambiado las cosas, don Baja. Mucho. Sí, en la charrería siempre ha cambiado. Ahorita, deportivamente, Alma, están superior a cualquiera. Ese muchacho, Chiringas y Enrique Jiménez, pues hay muchos, muchos, muchos charros muy buenos. Y de antiguos, mi compadre Ismael Arteaga, ese amerito, no es de Monterrey, échate una vuelta para allá. Ah, ya verás. Ismael Arteaga, charrazo, un señor, pinolillo y, bueno, muchos charros de él. Mi compadre Daniel Goñi, de la Nacional, Toño Sermeño, Pepe, se me fue el nombre Pepe Becerra. A él me lo ofregué en 1965, jineteando. Me tocó a mí una yegua lucidora y muy buena reparando y gané el primer lugar en la Nacional en México en 1965. Yo debo de haber tenido unos 15, 16 años. Muchachito, joven. Ahora los veo que dientes de leche, chiqui. No, nosotros éramos dientes de colmillo. Entrenle con los demás. Sí, desde chiqui, Ignacio, mi hermano, su primera presentación fue en la Plaza del Progreso, de cuatro años, floreando la soga. ¿Cuatro años? Y ahí andan, chaparrillos, todavía jalando. Sí, ya andan rando. Él y mi hermano Manuel en paz descanse. Y Gabriel, mi hermano, que fue un gran médico ortopedista, yo me reía porque me veían con yeso. Y es de que no tenía trabajo mi hermano y yo le di. ¡Oigan, no! Que hay que empiece a practicar. Sí, sí, sí. Que no pierda la técnica. Oigan, no. Y era un gran médico. Sí. Ese te decía la verdad. Y era tan atinado que le decía, tienes hocico de infierno, hermano. Ay, donde te decía que durabas tres meses, no los pasabas. Te arrugabas antes. Y él fue, conmigo fue excelente, mi hermano Gabriel. Todos mis hermanos, ¿eh? Todos. Bendice a Dios. Yo los aproveché en vida. Sí. Los aproveché en vida y bien. Todos me veían el más chiquillo. Sí, claro. Y no fui nunca el consentido, ¿eh? Ah, ¿no? Sí, porque el chiquito, el papá echado, el consentido. No, 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 no. Todos pelones, todos greñudos. Mi mamá agarraba corte parejo a la hora que ejecutaba uno, ejecutaba todo. El más grande y el más chico lleva la misma culpa. Yo no sé por qué, pero tenía manía de... Parejos. Parejos. Es que no diferenciaba, dijo, aquí para que nadie se me sienta, todos. Estamos de acuerdo. Para que no haya favoritismo. Oigan, Anita, déjame te invito a algo de tomar. Te ves muy fea, sin nada, ¿eh? Sí, definitivamente. Sí, vente, 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 vente. A ver, tú me dices que se te antoja. Guau, no, pues... Hay tequila. No, pues un tequila. Y hay tequila. Estábamos en Jalisco, un buen tequila, ¿verdad? Al compañero no le damos porque lo mandé a retratar a un muerto y le salió movido. Así que ni moda, acá nuestro camarógrafo estrella hoy no le toca. No, no, sí le damos para que no diga que somos gachos. Ahorita que cortemos transmisión, ¡ay! Ay, 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 ay. Jalisco, no te rejes. Muy bonito, mira, esta botella me la regaló mi compadre Arturo Ibarra, que fuiste a entrevistarlo. A don Arturo, y un saludo cordial también. Muy fino, amigo. Sí, sí, sí. Excelente. ¿Te le pongo algo? Coca, agua. A mí me gusta así derecho. Todos. Me echamos derecho. Ni modo que te deje morir sola. Pero, no, 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 hay que entrarle parejitos. Pero, miren. Vente al mito. Ok, nos sentamos acá, de este ladito. Sí, sí. Ay, qué bonito huele, ¿eh? No es agua, ¿eh? De veras. Con salud, por el gusto de verte aquí en tu casa. Ay, no, pues muchísimas gracias. Bienvenida. Qué bonito de estar compartiendo con ustedes esta charla. Salud. Compañero, que se te haga como cerraje de 30 a 30. ¿Cómo fue eso? A ver, platíqueme. Pues cortó tiro. Miren, esos están en cerradura. ¡Uh! Para eso son. ¿Qué te parece? Oiga, está espectacular aquí. Todo preparado. Bien bonito. El otro día me estuve acordando de, en una ocasión que fuimos a Estados Unidos. Sí. Pero, en Ilepas, Loncho, Elizondo, nos invitó a charrear. Mi compadre Chuyina Cévez y Juven, que vivía allá en Zaragoza, fuimos a charrear. Y me acordé del detalle ese que me dijo mi compadre Chuy. Oye, compadre, tú no llevo a Tordilla, de rodeo, que si la jinetes de exhibición. Le dije, mira, yo no divierto a nadie. Métale en la competencia. Te tumba. Pero me vale madre que me tumbe. Si puede, que me tumbe. Si no, no. Y dicho y hecho, no me tumbó. Le pegué un jinetedón a esa yegua Tordilla, pero fue lo que le dije. Le dije, yo como patíteres no soy. Yo no divierto a nadie. Yo le monto contándola. Y le monté. Iba mi compadre Chanera Piña, mi compadre Chuyina Cévez, Juve, yo. Y bien bonito. Ahí me acordé de ese detalle. Eso fue eso. Que fueron de las bestias que me marcaron más. Muy buenas reparando. Sí. Eso sí, estaba pesada. La llevo muy grande. Y muy buenas reparando de rodeo. Y me decían, bájatele a los ocho segundos, bájatele madre. Me le bajo a la hora que se pare. ¿Entonces duró más de los ocho segundos? Sí, sí, sí. No, no, duró reparando. Yo creo que más. A mí se me hizo como ocho días. No, sí, más. No, no, no. Pues si es que ocho segundos es una eternidad estando en un animal de esos que lo que quieren es tumbarte. Ándale, sí. Igual con el toro satélite, en los toros no fui muy horqueta. Era sorpresivo. Pegaba un jineteadón o me caía de maduro tú. Ouch. Sí, sí, sí. Había toros que me zapaban. El reparo del toro es avisado. Y el reparo de la llevo es rápido. Entonces, a mí me gustaba lo rápido tú. Más que lo avisado. Sí, sí. Ahí actúo a ver cómo, pero el caso es que no me va a tumbar. No. A ver, jinetía muchísimo. Y mi papá se divertía con nosotros porque él se ponía a pialar y nos decía, a la hora que le meten un pial a las yeguas, usted le monta a la greña. Como caía la yegua, le montábamos. Y entraba la manada, la yegua reparando. ¡Wow! Y luego, como era buenazo pialando mi papá, pues era uno, Manuel y Nacho y yo. Y luego se calentaba la gente. También le entraba el público. ¡Claro, me imagino! Los amigos en las jineteadas, don Raúl Sarmeño, el gallo Sarmeño. Y yo jineteaba todo el año y llegaba al congreso y iba don Raúl de jinetes. Porque era un señorón jineteando. O sea, nuestros respetos. Sí, señor. Y conocí de jinetes así muy bien. Eliseo Gómez, el charro floreador. Y Leopoldo, su hermano, para mí el mejor jinete que yo conocí en toda mi vida. Y don Vicente, su papá, compadre de mi papá, el compadre Vicente Gómez, era el que le rentaba los caballos para los estudios azteca en México, para las películas. Él fue el primer dueño. Tengo entendido. Si me sale una que otra mentira, me la perdona. Sí, claro. Porque no estuve yo ahí en la película. Pero tengo entendido que el caballo Tordillo, el canse, era de aquí, de la llave. Y se lo llevó don Vicente Gómez y se lo rentaron a don Pedro Infante. El canse. Y era un caballo Tordillo muy rabioso. Fíjatele en la película. En una película sale y tiene el fierro de mi papá, el caballo. ¿En una película de Pedro Infante? Ahí. ¿En cuál será? Bueno, yo sé que todas las películas de Pedro Infante. Que me voy a acordar. ¿Cuál será? Bueno, pues hay que buscarla. Ahorita lo bueno que en internet todo sale. Ándale, que sí. Pero, ¿qué caballos pues traían aquí? Pero don Vicente Gómez a eso se dedicaba. Y salen muchas películas don Vicente Gómez. Un viejo Tordillo bigotón. Era charrazo, papá de Leopoldo y de Eliseo, que fue matador de charro, matador de todos. También Eliseo Gómez el charro. Igual me tocó y no menciona nada de don Rafael Ramos, que fue el que acompañaba a don Antonio Aguilar en todos los espectáculos. Don Rafael Ramos, Rafa su hijo y Pepe su hijo el ingeniero. Y Mariano Ramos, que fue matador de toros, también. Y era un charrazo nomás. Era menor que yo, Mariano. En 1965, pues lo traían allí, muy poderoso con la soga. Pero no, todavía no alternaba con nosotros. Y todavía no le entraba acá. Todavía no le entraba al toro. Y luego se hizo muy famoso. Un gran torero. Claro. Y un gran charro. Pero su papá era supremo. Don Rafael Ramos. Ojalá y le toque ver la entrevista. No creo que viva ya. No creo que viva don Rafa. Pero fue un señorón de los charros de Adebera. Y Pepe Ramos, que es médico veterinario, creo. Sí. Él es. Y Rafa, no sé, debe de haber tenido la misma profesión que yo, tú. Debemos trabajos manuales de kinder. Y en este lugar, Alma, me hallas temprano tomando café o en la tarde tomándome un vino. Entonces es un lugar muy agradable. Muy agradable. Porque aquí disfruta usted de grandes momentos. Sí. Y luego, en compañía de la Virgen y de Nuestro Señor, pues ahí la llevamos todo mal. Y luego con esa fuente, con ese ruidito tan agradable. Le volví el corral de los caballos y se lo volví en jardín a la Virgen. Sí. Oiga, y aparte yo creo que todo este lugar, pues le traía a usted gratos recuerdos. Aquí, sobre todo este lugar. Aquí este corral y este corredor. Pues aquí vivíamos con mi papá. Sí. Con los vaqueros. Tiene historias, lo que no tienes una idea. En las tardes se ponían a hacer las tiraderas. ¿Tiraderas? Sí, para los manojos de hoja. A base de zacate torcido. Sí. Y se sentaban ahí en ese corredorcito con su montón de zacate. Y a torcerlo a mano. De estar torciendo y torciendo. Torciendo. Tiraderas, también les llamaban para colgar los becerros a las vacas. Porque aquí ordeñaba, mi papá amansaba. Se amansaba la becerrada, se les daba manejo. Y a las vacas también a que se dejaron ordeñar. Era una charreadona en la mañana, pero grande. Y en la tarde, cuando apartábamos la becerrada, venía lo artístico a jinetear todos. Y yo le monto a ese y tú le montas a aquel. Qué emocionante, ¿verdad? Y ahí entre las piedras jineteábamos. Nada que amortiguara. Nada blandito. O sea que si caían. Dábamos el perragato. Ay, piedrita. No te calles de miedo. Tú tú le crees. Sí, es cierto. Me agarro bien porque si me caigo me va a ir muy mal. Así es. Pero te digo, todos lo disfrutábamos. Qué momento está bonito. Y luego mis padres se paraban ahí en esa mesa que está ahí, de piedra. Estaba ahí a medio corral. Y se paraban y jugábamos al atrás y al júntate con dos. Y a los juegos de niños es bonito. Pero mis papás al frente. Todos los mozos y todos participaban. ¿Todos? Todos. Mi mamá, que no conocía los caballos, más que los carruajes. Y se hizo muy de a caballo. ¿Ella no venía de familia de charros? No. De gente de caballo. Mi mamá era de descendencia irlandesa. Su segundo pedido era camero. Y mi abuelito Luis fue a hacer su especialidad por allá, a Irlanda. Y mi abuela Mariana no sabía hablar ni español. Y le enseñó a mi abuelito. ¿Se enamoraron? Bien bonito, yo creo que sí. ¿Y se la trajo? Se la trajo aquí. Aquí hicieron una falla. Mi tío Daniel, mi tío Pancho, mi tío Juan, mi tío... Oiga, pero imagínese qué costumbres tan distintas, ¿no? Totalmente. De pronto México, Irlanda... Y nos enseñó mi mamá a respetar a sus hermanos y a quererlos enormemente. No me tocaron a mí ni conocer a mis abuelos, no. No. No me tocó, pero era una familia muy bonita. Mi tío Daniel, mi tío Luis, muy importante. Ellos sí los conocí, a esos dos. Y a mi tía María, la tía Mali, y a mi tía Margarita. Que esa fue muy importante en la vida de mi mamá porque se casó, pues, esposa de don Manuel. Entonces, sumillera, muy pinche pedido, muy rebombante el cabezón. Mira, nomás volteé a ver a mi hija echándole aguas para que el hijo pueda entrar a la puerta. En la camioneta. Sí. Hija, pobrecita de mi hija. Tiene miedo de que le desbarate la camioneta. Pero ya, ya. Pero ya, ya, ya pasó. Mira, un de tránsito le viene huanga. Dio bien en las aguas. Viene, viene. Sí, sí, viene, viene. Sí. Oiga, pero entonces hablamos de que su mamá, pues, no venía de una familia de caballos, de charros, pero le gustó. La primera moldada fue de Guadalajara, aquí al rancho Acabay. ¡Ay! Tres días a caballo. O sea, no fueron horas, fueron días. Tres días, sí. ¿Así cómo llegaría su mamá? Pobrecita. Me imagino. Pero bien bonita, enamorada de su viejón. Sí, exactamente, bien contenta y el amor todo lo vence. Todo puede con él. Sí. Bien bonito, luego el masaje era el importante, tú. ¿Dónde más dolía? ¡Ay! Salud, ándale. Y salud. Oye, por favor, te voy a encargar mucho que me saludes a mi compadre Jaime Ávila. Ah, claro que sí, de su parte. Y a Alma, su hermana. A la licenciada Almávila, con mucho gusto, jerezanos, sí. Oye, ¿ella fue presidenta municipal? Sí. Ah, cabrón. Sí. Imagínate nomás, salud. Imagínese ahí. Me tocó estar allí en Jerez un sábado de gloria. Ah, sí, fue un sábado de gloria. De música. Y luego coleadero y nos echamos un rodeo allá, es un rodeo. Sí. Sí. Y antes era con el nueve, salía uno abrazado con el toro. No era como ahora. Ahí está, Alma. ¿Qué pasa contigo? A ver, ¿cómo fue? Sí, sí, sí. Era con el nueve, desde el corral salía uno con el toro. ¿Cómo? Que te platiquen cómo era antes, allá en tu tierra. Todos los rodeos eran así. Ah, pues han cambiado. Mucho, por eso te digo que está muy cambiada la charrería. A mí no me tocó colear ni un toro con esta puerta. ¿Y ahora? Ah, le limpian la cola y bueno, no se vayan a ensuciar, hijos de... ¡Ay! Ahora resulta de... Me acuerdo que se machucaba uno los dedos y luego se la envía uno para... Después de agarrarlo al... Sí, sí, sí. Con el toro. Bien bueno. ¿Qué le haces? Bueno, se machucaba uno los dedos, había que chupárselo. Lo primero que hace uno es que se machuca... Ay, 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 sí, es cierto. Oiga, pero es que hablar de colear, para quienes lo hacen es algo fácil, para ustedes con los ojos cerrados, usted es un gran coleador. Fíjate que, ponme cuidado, saber colear es una cosa y ser tumbatoros es otra. Para allá iba, sí, porque ahora hay mucho tumbatoro. Nomás. Sí, sin técnica. El caso es tumbar el toro. Lo que pasa es que por la juventud, colear, pues es animarte a correr en un caballo. Sí. Pero de que sepan cómo y que te den una explicación, volvemos a Alejandro Sandoval. Ahí está. Alejandro decía, levanta tu mano al recibir el toro, agáchate sosteniendo el caballo. Y ahora tú velos, Alma, y hacen esto. Para la rienda. Para la rienda. Para agacharse por la cola, hacen esto. Y este segundo, que es para acá, es tu vida. Se manean los caballos con las patas de los toros y echar maromas. Ahí sí me ha tocado saber y ver que se mate gente coleando, no en el paso de la muerte. ¿Qué cree uno que el paso de la muerte es lo más drástico? No, pasan de darle una atrellada a uno. Pero bien, todo bien. Oiga, ¿y usted tenía sus caballos favoritos, sus caballos coleadores? Mira, no tuve chance de eso. ¿No? No. No tuve chance porque mi papá los vendía de la noche a la mañana. Ah, o sea que no tiene tiempo de encariñarse con alguno. Me enseñó mi papá que nomás tenía que querer a Dios y a mi mujer. Ah, que dijo, no te encariñes nunca con un caballo. Me dio una lección muy dura un día que le vendió un caballo a un amigo de él, a don Rafael Salazar. Un caballo Tordillo, que era muy bonito, y me lo había asignado a mí mi papá. Y le dieron siete caballos por él. Entonces, y tuve que llevarlo allí en Guadalajara. Fui a entregarlo, salí de la escuela y me mandó mi papá a la granja de Rafael Salazar. Y nomás llegué y me dijo, cambia la silla a ese. Ya, se la cambié. Fue un llorar, Alma. Le lloré a mi méndigo, caballo, lo que tú no tienes ni idea. Y no podía decir nada, ¿verdad? Calladito, te ves más bonito. Y luego, con un rosario de caballos atrás, cabresteando, y el papá, ¿cómo? ¿Podré cabrestear dos? Tú, espérate un tantito. Y los amarró de la cola al hocico de cada caballo, al martigón de cada caballo. Y no se estiran los caballos. Pero por pasar las bocacalles de Guadalajara, tenía que decirles, ay, espérense, ahí viene un rosario atrás de mí, hijo de la bregada. Aguárdenme poquito y con paciencia, porque pues ahí traigo mis caballos. A mí, a nosotros nos tocó, Alma, llevar los animales desde el rastro, arriando, hasta los lienzos charros. Era muy, muy, era una faena, el llevar los animales en Guadalajara, arriando el ganado desde el rastro de Guadalajara hasta el lienzo sermeño, que fue el más lejano que llegamos. ¿Pero qué les decía su papá? Ustedes pueden, vamos. No, pues ya no nos decían ni nada. ¿Lo tenían que hacer? No, no teníamos que... Oiga, pero qué, 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 o sea, algo fuerte, pero a la vez un aprendizaje bonito decir, pues no te encariñes con nadie, ¿verdad? Sí, 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 no me dejó. Lloré, lloré, lloré todo el camino, Alma. Sí. Por pesar de que había vendido mi caballo. Y llegando a la casa, la casa de Guadalajara, ¿qué importa, hijo? Viví una cosa tan bonita. O sea, tu casa en Guadalajara era en Hidalgo, media cuadra abajo de Chapultepec. Ahora, antes se llamaba Lafayette. Entonces, la entrada de los caballos era por Morelos. Era una cuadra la casa. Entonces, pues, ¿qué quieres? Allí fue donde estuvo Alejandro, de Caballerango. Y vivíamos en la zona rosa de Guadalajara con caballo. ¿Con caballo? A una cuadra de casa de gobierno. Éramos muy amigos. Estaba el profesor Juan Gil Elizondo. Juan Gil Preciado. Y los hijos se llamaban Gil Elizondo. Arturo Gil Elizondo y yo éramos compañeros de la escuela y compañeros de vagancias y compañeros de todo. ¿Qué tal? ¿Loco se codiaba ya con los grandes? No, no, no. Pues no era codiarse. Pues éramos compañeros de la escuela. ¿Sí? Éramos como cualquier hijo de Adán. Y hay cosas que no me da vergüenza decirlo, pero porque de Charro de Jalisco me corrieron a mí a medio ruedo. ¿Cómo, güey? ¿Cómo estuvo? Nomás porque les ganan. Ándale. Yo nací en Charro de Jalisco. Toda mi vida allí estuve porque mi papá era Charro de Jalisco. ¿De los bigotones? Pues mi papá no era bigotón, pero era patrón. Era patrón. Y lo querían todos mucho. Desde don Andrés de Tabarra, desde don Pablo, que para mí don Pablo fue uno de los mejores charros de Jalisco, de los bigotones. Luego don Carlos, luego don Ricardo, luego el Gallo Sarmeño, don José Sandoval, habíamos. Muchísimas. Muchísimas. Y todos, muy gente, sí. Y de todos tengo un recuerdo bonito. Márgaro Yañez, y... con el doctor Carlos Guzmán, el huichol, le decía. Y a ese hombre, al doctor, le paseaba yo una yegua, ya después de que charreaba. Sí. Como no teníamos nosotros en ese entonces, que hoy es en Guadalajara, le paseaba una yegua que se llamaba la gobelina retinta, rayada de la frente, patas blancas. Muy bonita la yegua. y buena. Y yo estaba al punto para pasearle la yegua, ya que él se bajaba a enamorar o echarse un vino. Sí. Yo paseaba la yegua misma. Pero bien, todo bien. Qué bonitas experiencias. Ahora te digo que son mil y cientos de gente. Podemos decir que su vida, bueno, pues tuvo sus aprendizajes, pero también muchas satisfacciones. Mucha. Porque, bueno, pues ahora sí que el andar en este mundo de la charrería, siempre compartiendo, pues con grandes charros, adelante, adelante. Pues no sé cómo apagarlo. No, bueno, no tenía que contestar, ¿no? No, no. Era un número. Y luego, yo termino mi vida como charro, Alma, en la Mario Orendain de Tequila. Hermoso. Fue mi mejor época, mi mejor experiencia y rodeado de grandes amigos. El patrón don Roberto Orendain era único, agradable, haz de cuenta un amigo. nos veía como, no como charros de su equipo, nos veía como amigos. Ah, qué bonito. Y con un cariño y preocupado, porque fue el equipo más bien montado de la República Mexicana. Los mejores caballos los traíamos nosotros. Qué orgullo. Oiga, ¿y esto pasa después de que salen ustedes de Charros de Jalisco? Me corrieron. Y... Pero porque, no me da vergüenza porque me corrieron porque les gané. Porque, con la puntuación que yo hice, quedaba en primer lugar la Universidad de Guadalajara. Pues, ándale. Mi compadre Enrique Alfaro, el papá del gobernador de Jalisco, él estaba de rector y hicimos el equipo de la Universidad de Guadalajara. Claro. Y... le ganábamos a Charros de Jalisco. Fuera, fuera. Ya sé quién es Charros de Jalisco. Tan, tan. ¿Sá quién era don Rafael? Descalificado Rafael de la Torre perdió la universidad. Descalificado. Ahí sí, me corrieron. La descalificada, me valía gorra, pero, pero, no hay mal que por bien no venga tú. ¿Todo pasa por algo? Sí. Sí. Porque es cuando se van los... Me voy a la Mari Orendáin de tequila. A los Orendáin. Primero a la capilla de Guadalupe. Ah. Yo por eso anduve en los mejores equipos. Un día que fuimos a charrear a... a Michoacán, ¿cómo se llama la capital tú? ¿A Morelia? A Morelia. Fuimos a charrear y nos echaron un ganado horroroso, el hijo de la fe. Un huello para el reparo. Malitos. Malotes. Plaseados. Híjale, sí. Y a Nacho, mi hermano, le tocó un potro prieto en el paso de la muerte y lo tumbó. Ah. Y don Pablo se enojó mucho porque... y fue ahí y agarró el micrófono a medio ruedo y le dijo, el que viene a casa ajena se come lo que le dan y se acuesta donde le dicen gracias. Sin más. No les digo más, no más que eso. Con eso entendió, el que entendió, entendió. Entendió. Igual yo me la... yo aproveché la palabra. El último charro completo que yo hice fue en 1981 en Colima. y contra unos charrazos me tocó y todo el mundo, pues yo ya tenía 46 años, ya era un vegestorio para todos. Y iba mi compadre Raúl Flores y la menudencia, mi tocayo Rafa Ramírez la menudencia, charrazos también, los dos. Y todo el mundo decía, pues ya, que viene el míster, el míster, pues ya está viejo y ya está viejo. Pues total, me los empiné charriando. Les gané. Y a mí me echaron un toro de percha y me tumbó el toro. Pero, y a ellos les cambiaron el toro. Y mi tocayo Rafa Ramírez la menudencia, si algo tenía era ser el gran jinete a nivel república. Wow. Un señorón jineteando los toros, no había más, esa cuerda que Rafa Ramírez la manudencia. Verlo jinetear un toro era todo un espectáculo. Total, bien bonito. Yo, y me enojé yo también, porque a ellos les cambian el toro y a mí me echan un toro de percha y me tumba el toro. Como iba yo por delante, por vejestorio, pues ándale que es bien bonito. Y le brindé el paso de la muerte a la gobernadora, a doña, a doña, a doña, a doña Griselda. Fue la primera gobernadora. Y le brindé el paso de la muerte a ella y con micrófono en mano. ¡Bándele! Y le hice que tomara el lugar de mi mamá, que mi mamá me hacía favor de acompañarme a los charros completos. Y le dije, señora, por favor, tome el lugar de mi mamá, que no pudo venir. Y va con mucho cariño. Y hice, como ya los llevaba yo como indios a declaración, ya les iba ganando que si me caía en el paso, no pasaba nada. No pasaba nada. No bajaban puntos. Ya no me ganaban. Y entonces le brindó el paso y hago un bonito paso de la muerte, muy bonito, y luego le pido el micrófono a Jaime Sánchez de la Madrid y le digo, el que viene a casa ajena se come lo que le dan y se acuesta donde le dicen. Porque a mí me dejaron lo malo, el toro. Entonces, impuestos a reparar, que probado, los que reparaban y bravos para acabarles, ¿verdad? Todavía bien bonito, ¿no? Nunca tuve miedo, Alba, ni nunca fui, que si me tomaba un animal, pues no trataba de levantarme de volada, no quedarme allí a ver quién me iba a dar la mano para levantarme. Me daba vergüenza que me cayera. No me gustaba caerme, nunca. Y sí, llegaron a tumbar animales y solo el que no sube no se cae. Cierto. Pero, pero, traté de dar lo mejor deportivamente, traté de ser de lo de arribita. Claro, lo logró. Fíjate que no por nada, pero sí. Bien bonito. Y te decía yo que en la Mario Rendain fue donde terminé mi vida de charro, hermosísima, con grandes compañeros, desde el patrón don Roberto, luego Roberto, su hijo, que era el que nos comandaba, la madre superiora, le decíamos, la madre superiora, y mi padrino Rubén Ruiz Velasco, ya no quedamos vivos nomás que el gallo Sermen, el gallo Robles, Pepe Sandoval, Juan Rodríguez y yo creo, ah no, mi abicado Jorge Pasillas también. Salud a todos. todos. Bueno, grandes compañeros. Sí. Y fuimos de lo, coleando era el equipo, el gallo Robles, Rubén Ruiz Velasco y yo. Y si no se ganaba el primer lugar el gallo era Rubén o yo. No lo jugábamos entre los tres. De ahí no salía. De ahí no salía. Claro. Era bonito. Y fuimos a representar, antes había muy pocos campeonatos en el año. Había el torneo Constitución y había el trofeo Guadalupano que era muy bonito, el trofeo Guadalupano en la ciudad de Monterrey. En el rancho el 7. Ajá. Porque por ahí te digo si le picas nos echamos dos, tres días en la plática tú. Pues vamos a hacer otro video más pero ahorita vamos a despedir porque vean ustedes con todo esto que nos están recibiendo vean todo lo que ahorita vamos a disfrutar que se los quisiéramos compartir a todos los que están viendo el video o sea los vamos a compartir en imagen ¿verdad? Bueno, provecho. Buen provecho. Bien bonito y qué gusto que te hayas tomado la molestia en venir aquí a tu casa. No, al contrario, gracias, sé que se tomó la molestia de contestarme el número aunque era desconocido. No, pero te advertí si no le repites no jala. No jala, ¿verdad? Pues salud. Y al cuate Ricardo que él fue el que te proporcionó todo. Es lo que le iba a contar. Hermoso amigo. Me dijo que usted ha sido su maestro, su padre, muchas cosas que él ha enseñado y a Ricardo un saludo especial. Ese quiere todo lo de aquí porque su abuelo aquí nació y él quiere todo lo de mi papá y lo mío y me ha quitado cosas muy buenas y las tiene en su propiedad el bribón y le digo cuídala y luego le conseguí que don Vicente Fernández le firmara, le dedicara una guitarra nomás él la tiene en California y ya le dan un dineral y no se quiere deshacer de ella. O sea que usted también conoce a Vicente Fernández. Sí, ahorita que termine Nacho, mi hermano del herradero lo ves ahí Nacho, mi hermano es el médico de cabecera de Vicente. Lo vamos a dejar pendiente para el próximo video para que no se lo pierdan amigos, vamos a seguir platicando y bueno, aquí conociendo un poquito más de las grandes historias de todo lo que tiene San Rafael para compartirnos y a nuestro buen amigo Ricardo, gracias porque fue la persona que nos enlazó para que nosotros pudiéramos estar hoy aquí disfrutando de esta entrevista y también disfrutando de todo esto y amigos, pues nosotros así nos despedimos de este video pero les invito para que sigan pendientes seguimos llevándoles más historias por supuesto más videos de nuestro bello México les invitamos para que dejen todos sus comentarios ya saben que nos gusta mucho leerlos y bueno, pues también importante si aún no se suscribe suscríbase, active campanita y nos vemos en la próxima yo soy Alma Coronel con Rafa muchas gracias gracias a ustedes y bien bonito aquí me tienen a la orden gracias y salud más bonito con un buen tequila gracias gracias ay que ay que